hola buenas tardes chavales seguimos colocando mangos resulta que en este caso tengo un mango pero prácticamente cilíndico que ocurre que si yo a esta altura le hago una muesca para meterle una cuñita pues me lo va a escupir me va a valer de nada con lo cual lo que vamos a hacer es en lugar de meterle aquí la cuña vamos a hacerle una ranura pero a ras no como visteis en el otro en el martillo que dejamos claro es que en el martillo lo que ocurría es que el mango era cada vez más ancho con lo cual la cuña lo clava contra el grueso este en este caso no lo va a escupir si hacemos lo mismo de dejar eso ahí ese margen hacemos que tengo en la cuña me lo escupe entonces vamos a meterle lo mismo vamos a hacer lo mismo pero dejándole a ras para que se clave en este caso venga vamos a hacerle la canaladura el ojo de la cuña vamos a dejarle una buena profundidad para que la cuña habrá bien un poquito más bueno ahí está bien lo he dicho no vamos a ponerlo así porque en este caso al abrir la cuña me lo va a escupir y como esto es cilíndrico vamos a dejarlo en este caso ahí venga vamos a hacer la cuñita bueno ya tenemos ahí una cuñita pero vamos a necesitar una más pequeñita por lo cual de un trocito de los que he cortado vamos a quitarle un poquito y ya está no sé si va a ver bien ahí hemos metido esa vamos a meter esto y yo creo que está y yo también un poquito bien y no sé si se va a ver bien y vamos a ver y llevamos unos toques y el solo sale y y yo creo que estallar si tenemos ya alineadas ya le podemos dar con ganas vamos a darle con el martillo del otro día que ya lo he sacado del agua vamos a darle con el martillo del otro día vamos a darle un poquito si os fijáis la mordaza lo que abrazan es al hierro y ahora lo que voy a intentar es meter más el el mango de madera para que todavía tenga más presión ahora esto y Pero bueno, lo que yo pretendía era eso. Entonces la diferencia entre estos dos mangos es que este es cilíndrico y este no, este es tronco cónico, por lo cual la cuña lo aprieta más todavía. En este caso la cuña lo que aprieta es sobre el metal, ¿vale? Bueno, espero que a alguno le hayas oído en los próximos vídeos veré cómo se utiliza esto, la foleta de mano. Venga, un saludo a todos, manita arriba y suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!